Continuamos con la información a través de MBM Televisión y bueno, un dato interesante, una pregunta que se tienen que hacer todos los padres de familia ahora que próximamente iniciarán clases. Hay quienes terminaron ya un nivel escolar y se preparan para el próximo. ¿Cómo acompañar a los hijos para tomar una buena decisión y decidir qué escuela, qué licenciatura estudiar? Bueno, para ello tenemos aquí en el estudio a Alfredo Bolaños Cacho, quien es asesor preuniversitario de la Universidad Anáhuac de Oaxaca, que nos viene a hablar de este importante tema para los jóvenes y también para los padres de familia. Alfredo, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Celestino? Buenas tardes. Muchísimas gracias. También saludar a tu auditorio. Pues sí, como lo mencionas, el tomar la elección de carrera es una de las decisiones más importantes de la vida de una persona. Claro. Pero no siempre es la correcta, ¿no? Hay veces que por diversos factores los estudiantes que ya están incluso en una licenciatura terminan por cambiarse o por salirse definitivamente, ¿no? Algunas estadísticas nos dicen que 8 de cada 10 estudiantes en edad para entrar a la universidad no logran hacerlo. Y de ese 20%, el 38 son quienes por una mala decisión tienen que abandonar la escuela o cambiarse de carrera, ¿no? ¿Cuáles, Alfredo, son esos obstáculos que se encuentran los jóvenes muchas veces al momento de decidir qué estudiar? Y bueno, con la asesoría de los padres o incluso del personal de externos, de los propios maestros, hay que trabajar en esos obstáculos. Por supuesto, sí. Ahorita, algunos datos que venimos manejando es que los estudiantes están escogiendo su carrera en un 30% por lo que les deje dinero, ¿no? Por lo que ellos piensan que les va a dejar dinero y en un 30% por lo que les gusta. Y estamos olvidando una parte muy importante que es la propuesta, lo que debería ser que tienen que erigir en un 50%, esa debe ser la decisión más importante, los talentos naturales que ellos tienen, ¿no? Las habilidades con las cuales ellos cuentan. Uno a lo largo de, pues desde primaria, secundaria, preparatoria, uno va sabiendo qué materias se le dan mejor que otras, ¿no? Y pues uno va descubriendo sus talentos naturales de esa forma. Exacto. Sobre todo cuando un niño tiene algún talento en alguna materia, pues hay que trabajar mucho más en esto. A veces tenemos como a veces la concepción errónea de los padres de familia de trabajar en otras áreas que van más bajos cuando realmente podría ser que esta área en la que están desempeñándose mejor tengan una posibilidad mejor de tener un buen trabajo en un futuro y, bueno, desempeñarse de la mejor manera posible. Pero, bueno, en este tema, ¿qué tan importante es que un padre de familia se involucre en esta toma de decisiones y no sea una decisión solamente del joven, del alumno? Es muy importante, ¿no? Los alumnos que están tomando, que están por ingresar a la universidad, si no tienen ya la mayoría de edad, están por alcanzarla, ¿no? Así es. Entonces, los padres muchas veces podrían pensar que el hijo ya está grande y que él tiene que decidir solo la universidad. Obviamente es decisión de él porque es lo que va a hacer durante el resto de su vida, pero tienen que acompañarlo en esta decisión, no solamente los padres, sino también los orientadores vocacionales de las diferentes preparatorias, ¿no? Y hacer un trabajo incluso desde el primer año de barchillerato, ¿no? Ahorita, en cuarto semestre de preparatoria, un año antes de egresar, siete de cada diez alumnos no saben, no tienen la certeza de qué es lo que quieren estudiar. Entonces, es muy importante tener la información necesaria para tomar la decisión correcta. Perfecto. Y para eso, Alfredo, la Universidad Anáhuac de Oaxaca está realizando una conferencia, realizará más bien una conferencia enfocada a los padres de familia. Platícanos acerca de esta conferencia y qué temas se van a abordar. Esta conferencia se titula ¿Cómo acompañar a mis hijos en su decisión de carrera? Es impartida por el maestro Isaac Burguet, que es un conferencista de talla internacional, especialista en temas de coaching educativo. Él ha desarrollado una teoría basada en los neurotalentos, que básicamente nos dice que una parte del cerebro de cada persona domina a otras, ¿no? Y eso nos hace mejores para estudiar cierto tipo de licenciaturas. Entonces, basado en esto, se está desarrollando la conferencia que vamos a tener en la Universidad Anáhuac, que va a ser el próximo lunes 29 de mayo a las 7 de la noche en el Salón Albert Einstein de la Universidad Anáhuac Oaxaca. Es totalmente gratuito, ¿no? La universidad interesada en esta parte de reducir la incertidumbre a la hora de escoger carrera. Ha traído este evento, muy pocas veces ha venido Isaac Burguet aquí a Oaxaca a realizar una conferencia. Y el único requisito para asistir es que confirmen su asistencia al 501-6250, extensiones 1514, 1518 o 1519. Perfecto. Hace rato tocabas un tema muy importante que tiene que ver con la apertura o el entorno de alguna ciudad. En algún estado en específico para que se abran las carreras que son afines y que se puedan también desarrollar los jóvenes en alguna materia en específico. La Universidad Anáhuac tiene diferentes licenciaturas en la materia, vaya desde ciencias de la educación hasta temas de derecho. ¿Cómo está trabajando esta parte de la universidad para absorber a esos jóvenes? Bueno, en la universidad contamos con dos tipos de programas. Al pertenecer a una red, al tener campus en otros estados de la república, los alumnos pueden acceder a una gama de más de 30 licenciaturas. Es muy importante mencionar que si todavía los alumnos no saben qué quieren estudiar, tienen a lo mejor la idea del área, pero no de la licenciatura o de la ingeniería que quieren estudiar. Tenemos test vocacionales, un test de orientación vocacional precisamente basado en esta teoría de los neurotalentos, para que ellos puedan hacer una elección más certera y evitar la deserción o el cambio de carrera. Que al final de cuentas es una inversión tanto de dinero como de tiempo. Exacto. Pues Alfredo, muchas gracias por hacernos la invitación a esta conferencia. Toda la población, la gente que nos está viendo y por supuesto a los padres de familia para que acudan a esta conferencia. Nada más la fecha y la hora, por favor. Claro que sí. Invitamos a todos los padres de familia o a todas las personas que conozcan a un alumno que esté a punto de egresar de la preparatoria y vaya a ingresar a la universidad. La conferencia se titula ¿Cómo acompañar a mis hijos en su decisión de carrera? Se va a llevar a cabo el lunes 29 de mayo a las 7 de la noche en el Salón Albert Einstein de la Universidad Anáhuac de Oaxaca. Totalmente gratuito. Simplemente confirmar al teléfono 501-6250 extensión 1514, 1518 o 1519. Muchas gracias Alfredo.